es el programa que más le gusta a la gente. Lo llevamos en la sangre. Porque lo llevamos en la sangre. Coronando por todos lados. Todos los deportes, historia, anécdotas, enfoques con y la salsa y pimienta más original. Si están listos, acomódense, que ya inicia JJ Hernández y su hit deportivo. Hits Deportivo Yo aprendí lo que quería Me propongo firmemente Olvidarme ya de ti Y de ahora en adelante Solitario sí Vaya menina que no veo nada Fuera ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos al Espacio Hit Deportivo, el programa que más le gusta a la gente. Hits Deportivo Ayer teníamos más de 100 personas conectadas en el programa, don Osito. Más de 100 personas conectadas en nuestro programa. Queremos agradecerle a la gente por su fiel sintonía. Ya hay 18 conectados en el propio arranque del programa. Muchas gracias a todos los amigos que nos escriben. Bismar Falcón, saludos, bendiciones para todos. Nos dice Bismar Falcón. Esperamos que ya esté mejor de salud, Bismar. A veces le puso fea las vacaciones a Bismar, pero ya está por su casa y a veces uno se enferma de no estar en su casa. Eso pasa a veces. Eso ocurre. Cándida Mesa también ya conectada aquí con nuestro espacio Hit Deportivo. Voy a ponerlo por acá para no estarlo sosteniendo. Quiero ver si puedo por aquí, si no se me corre. Voy a dejarlo por aquí. Por ahí lo vamos a dejar. Hoy vamos a escuchar al Tigre del Norte aquí. Lo vamos a ver también para los que están con la señal de la página. Saluda a toda la gente a través de Radio Estéreo Azul en los 106.9 FM. Hay mucho de qué hablar. Hombre, todos los días hay algo nuevo de qué hablar en materia deportiva y en todos los aspectos de la vida. Siempre hay algo. Me hace desayunos cuando lo hago. Ya lo tenés ahí. Jairo platicó con él, ¿verdad? Con el Tigre del Norte. Me dice, la entrevista es interesante. Bueno, la vamos a poner en el programa y después la vamos a subir hoy mismo a la página de YouTube. Nos pueden buscar en YouTube en la cadena que le truen a Única. ¿Verdad? ¿Cómo es la cosa? Que le den a la campanita. Que le den todas. Ah, le dan la campanita, le sale una ventanita y le dan todas. Yo no sé qué es eso, pero atención. Entran a YouTube, a la cadena que le truen a Única, le dan a la campanita, le va a salir una ventana y le dan todas. Ahí. ¿Qué es eso? No me pregunte. Me está explicando, Juan, aquí de qué se trata. Aquí está el Tigre del Norte, en Manuel Trujillo, que no tuvo un fin de semana tan bueno como el anterior, pero que sigue siendo una amenaza en el home play y también un hombre con mucha eficiencia en la receptoría. Adelante, Jairo. Buenos días y gracias por la entrevista más que todo. Y pues sí, solo faltaba un par de turnos antes de llegar a los 110 turnos para hacer oficialmente. electos para la estadística. ¿Cuáles son los mejores más necios del equipo? No, todito. ¿Te va bien con ellos, sí? Sí, me llevo bien con ellos, ¿para qué? Oigan, pero este año tú llegaste a los Tigres Sin Andea y, bueno, arrancaste con buena pólvora y todavía no te mantiene ahí. Sí, gracias a Dios, pues el trabajo ha dado los frutos que uno ha querido y todo eso. Estamos trabajando en los puntos débiles más que todo y fortalecer lo mejor que tenemos, fortalecerlos para ser mejor cada día más. Me dijeron de que, bueno, estuviste firmado, ¿verdad? Estudiste firmado, ¿qué organización? San Francisco. Claro. Ok. Este, ¿con quién estuviste firmado? Con San Francisco estaba firmado yo. ¿Cuántos años estuviste ahí? Casi dos años, tú. ¿Qué experiencia estuviste ahí? Una experiencia buena, tanto como ofensivamente, defensivamente, la disciplina, cómo ser profesional cada día más que todo afuera y dentro del terreno. ¿Qué fue lo más importante que aprendiste? En pocas palabras, la disciplina y más que todo, porque si no tienes disciplina, un pelotero del montonzo. ¿Y para qué? Ser trabajador y siempre, nunca bajar la cabeza. ¿Cuál fue tu mejor desempeño, ofensivo o defensivo ahí en la Liga Menor? Defensivamente más que todo. O sea, ¿el picheo era más fuerte ahí? Sí, más arriba de 90, todo. Más experimentado y todo eso. ¿Cómo sentí aquí el picheo, aquí entonces, en el Pumares? No, buen picheo y todo. Escoplarse a cada lanzamiento y igual, nunca subestimaba ni un piche. ¿Cuál es el piche que te ha salido más difícil en este Pumares, en este inicio de tu carrera, en la pelota de primera edición? El piche más difícil que me ha salido ha sido Kenny, el de... Exactamente. Ah, Kenny Cruz de Granada. Sí. Y bueno, ya llevas cinco cuadrangulares. Sí. ¿Cuánto es tu meta? La meta mía es 10 a 15. ¿10 a 15? Poco a poco, esa es la meta de nosotros. Ok, estás entre los mejores bateadores, ¿verdad? El conjunto de los Tigres Chinandera y felicidades por ese trabajo. Esperamos que ganemos hoy ante el conjunto de los mineros. No, así es, y muchas gracias por eso, y Dios quiera que sí, hagamos todo el trabajo igual en equipo, tanto colectivamente y personalmente. ¿Te gusta que tienen al Tigre del Norte? Pues, fíjense que por ahí cuando llegué a esos motillos me lo comentaron y hasta ahora fue eso, no sabía. Ok, esta entrevista es para la cadena que le truena a Emanuel Trujillo, el Tigre del Norte. Saludos. Muchas gracias. Ok. Bueno, pues, eso era, esas eran las palabras de Emanuel Trujillo, el Tigre del Norte, hablando aquí en el programa Hig Deportivo, ¿verdad? Para la cadena que le truena, única, me manda Alfonso Espinosa una imagen de, que ya le dio a la campanita y le apareció todas ahí, y ya le dio, este, Alfonso Espinosa, muchas gracias, Alfonso, y quiero enviar un saludo a Katherine y a José Miguel, y a la, y a la niña que están viendo, me están mandando imágenes ahí, que están viendo el, 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 el programa, a Grace, está viendo, y Linozca Carolina, también, están por ahí, así que un abrazo con mucho, con mucho amor y con mucho, con mucho cariño, ¿verdad? Ah, Grace, Grace. Bismar Falcón dice, saludos, bendiciones para don Francisco Bonaire y Efren, ¿cómo no, Bismar? Un abrazo. Bartolo Arauz, saludos, ¿qué posibilidad hay que Ginoteca clasifique? Tiene posibilidades. Miriam Rizzo, René Martín Juárez Meléndez, muchas bendiciones para la cadena que le truena, muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por estar ahí conectados con nuestro, con nuestro espacio, con el programa que más le gusta a la gente. Y quiero enviarle un abrazo de solidaridad a nuestro compañero Marco Antonio Flores, ¿verdad? Están con un problemita de salud, que pueden someterlo incluso hasta dos operaciones, esperamos que todo te salga bien, Marco Antonio. Hoy le dijimos algo, ayer Marco nos escribió varias cosas en la tarde, y la verdad que andamos con una situación que nos urgía resolver, y vi mensajes hasta en la noche. Mira, Marco ya está, parece, descansando. Le voy a decir algo, este, yo soy, pocas veces soy expresivo, incluso con, con, con mis amistades, pues, pero, hoy le dije a Marco, y lo voy a repetir aquí al aire, usted no está solo, amigo, cualquier mandado que usted necesite, me llama, y yo lo voy a hacer con gusto, porque cuando yo necesito un mandado de usted, usted no duda en ir, y además, me ha demostrado amistad, independientemente de malentendidos, de altercados, de lo que sea, la amistad está encima de cualquier cosa, Juan, cuando la amistad es sincera, está por encima de cualquier cosa, eso es así, y entonces, no lo dude, aquí tiene un amigo, sin margen de duda. Alberto Espinosa, salud de JJ, Olman José López, eh, buenas tardes, ¿cómo fue la muerte de, eh, eh, de Alfredo Valiente? Bueno, la, solo sé que fue, vení en la motocicleta, nada, nada más detalles no tengo, hermano. Arnulfo Trujillo, saludo J, Dios te bendiga, y sintiendo también la muerte de Valiente, Dios lo tenga en su reino, nos dice por acá, muchísimas gracias a toda esta gente que nos está escribiendo. Quiero felicitar a Napoleón Espinosa, hoy está de cumpleaños, esperamos que, mi amistad es genuina, me dice Marco Antonio, yo lo sé, y por eso te quiero también, me dice Marco Antonio Flores aquí con su, su mensaje. Cuando no está en cama, se pone un poquito más, más notálico, eh, Marco, pero yo, yo también te aprecio mucho, y te quiero mucho, la verdad que, deseo que, que salga, ¿ah? ¿Qué decir este? ¿Cómo decir? Ya solo falta que digan, te amo, te amo, este, eh, Marco. Se escucha raro eso. Te amo, como amo a Juan, como mandó el hombre, que nos amáramos los unos, los unos, los unos a otros. Entonces. Andulfo Trujillo, saludo. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer la primera pausa, Juancito, porque después nos agarra el tiempo, ¿verdad? Sigan disfrutando del Dragonfly. Un momentito. Los almuerzos ejecutivos en el Dragonfly están espectaculares, las noches son mágicas e inolvidables. Hay noches culturales, noches musicales, hay noches de tríos, todo eso usted lo encuentra en el Dragonfly, en Plaza Farallones, en Chinatega. Volvemos. Hace tiempo está macho por deshacer. Neptuno S.A. Te compra todo en mariscos al mejor precio. Nuestra pesa y medida es exacta. Ubíquenos en el kilómetro diecisiete carretera Managua León, contigua en Abás. Llámenos al ochenta y ocho, ochenta y tres, sesenta y cuatro, sesenta y ocho. Pagamos el mejor precio. Pagamos de inmediato. Neptuno S.A. Sinónimo de calidad. De calidad. La mejor calidad y surtido al menor precio lo encuentras en librería Chinandega. Ya estamos atendiendo en nuestro local totalmente remodelado. En librería Chinandega encuentras todo en artículos escolares y de oficina. Con nuestro personal con una atención de primera. Visítanos de gasolinera Puma el Calvario, ciento diez barras al este. Librería Chinandega. La mejor calidad y surtido al menor precio en un solo lugar. Perretería Maxa. Materiales eléctricos, sanitarios, y para la construcción. Estamos ubicados en Chichigalpa, de la cancha múltiple cuadra y media al norte. Ahí será atendido por doña Chilito Mayorga y sus muchachos. Visite en Chichigalpa, parretería Maxa. Supermercado y distribuidora Selecto Rodey le da la bienvenida al mes de las madres nicaragüenses. En este mes tan especial, tendremos rifas de cambios de imagen y electrodomésticos para mamá, regalías, descuentos, y el treinta de mayo, gran serenata mamá, con rifas y obsequios durante todo el día. Simplemente porque mamá se merece eso y más. Supermercado y distribuidora Selecto Rodey, donde entras comprando y sales ganando. Somos una gran familia. Autoservicio y transporte Linarte, enderezado y pintura al spray. Les atiende del Club Edén, una cuadra al sur, una cuadra abajo. Llámenos al ochenta y ocho ochenta y uno cincuenta y ocho noventa y cuatro, con nuestro buen amigo Jairo Linarte, el gallero. Autoservicio y transporte Linarte, en Chinandega, les espera. Chinandega, prepárate. Celebramos a mamá en una noche inolvidable con los iracundos. Las puertas del olvido cerré. Las canciones que marcaron generaciones en un concierto con todos sus éxitos. Porque no vale la pena que volvamos a empezar. Sábado veintisiete de mayo, en Dilectus Discotec, Chinandega, desde las siete de la noche. Invitados para abrir el concierto, los carnavaleros de jaguar. ¿Cómo borrar en estas páginas? Y hoy lloran por mí. Los iracundos en concierto. Atención conductores de interlocales. Comercial Luisa González tiene las llantas de tu microbus número ciento noventa y cinco R quince de ocho capas. Tenemos precio de introducción. Además, baterías para motos, COBE, y LTH. Visítenos antiguo variedades media cuadra bajo. Comercial Luisa González. ¿Qué caras están las medicinas? Ya no me da el bolsillo para comprar tanto medicamento. Mejor chequeo mi salud. Un diagnóstico a tiempo puede salvar una vida. Voy para Metropolitano, laboratorio clínico, pruebas especiales, nueva tecnología, cuidar nuestra salud es su especialidad. En León, de la mercantil veinticinco baras al norte, en Chinandega, en el costado noreste de la iglesia del Calvario. Metropolitano, porque la vida necesita resultados. Baterías LTH en comercial Luisa González, llantas y lubricantes de las mejores marcas, antiguo variedades, media cuadra al oeste, comercial Luisa González, les espera. Distribuidora y supermercado selecto del licenciado Bayardo Romero, les brinda la hora. Dos de la tarde, con dieciocho minutos. El selecto en el viejo y Chinandega, siempre en constante promoción. Quiero felicitar a Napito, hoy está de cumpleaños, hoy está de manteles largos. Estaba con Chepechua ahí abajo, estaba gozando con todo. ¿Quieren oír la plática que tuve con Napito hoy? Van a oírla. Felicidades, Napito. Pero antes quiero, quiero enviar un, un saludo de agradecimiento a don Roberto Cardoce, que nos reparó nuestro reloj, ahí de la Morelia, quince varas, hacia el norte, a mano derecha. Recomendado por Marco Antonio Flores. Muchas gracias, don Roberto, nos quedó tremendo el reloj. Saludo. Felicidades, Napito, que la pasé muy bien. Aquí tengo a Chico con un mensaje, un saludo, creo. Como viste, es el saludo de Falcon. Yo lo veo, este... Sí, ya lo vi, Francisco. Ya lo vi. Ay, por eso me gusta escuchar mejor los audios antes. Ay, ay, ay. Alberto Espinosa, muchas gracias. Olman José López, Arnulfo Trujillo, Gerardo Cáceres, Jairo Pérez Merlo. Muchas gracias desde New Jersey. Arnulfo Trujillo, José Mendoza, don Miguel Ruiz. Un abrazo, don Miguel. Santos Carías Ochoa. Gracias a toda esta gente que está conectada con el programa que va a hacer. Más le gusta a la gente. Decía que hoy está cumpliendo año, este, Napito. Un abrazo, Napito. Esperamos que la pasé muy bien, Napito, el día de hoy. Hits Deportivo. Hits Deportivo. No recuerdo cómo se llama esta persona ahorita que me está escribiendo, pero ya. Muchas gracias, sí, por ese mensaje tan maravilloso que nos acaba de caer en el teléfono. Bueno, señoras y señores, este fin de semana será con Estelí la serie de los Tigres de Chilandega. El sábado será en Chichigalpa. No hay juego en Chilandega. Y el domingo será en Estelí. Ambos partidos, ambos días estará más bien arrancando a las 10 de la mañana con Estelí. Y Chilandega está en cuarto lugar, como nos decía don Miguel el día, el día, el día de ayer. Nos decía don Miguel Ruiz, ¿verdad? Será a las 10 de la mañana el día sábado en Chichigalpa y a las 10 de la mañana el día domingo. Un saludo a doña Johanna Martínez, ¿verdad? Este... Que está siempre... Conectada ahí en Chichigalpa. Bueno, él va a platicar con Napo y dice, felicitármelo, me dice Nelson Marquez. Un saludo a mi broderazo, al Fox, donde se encuentre. Un abrazo con mucho cariño siempre. Saludos a J. Bote en sintonía desde Tonalá. Saludos a la familia Pulido Calero. Y en especial a mi papá y mi mamá, Rodrigo Pulido y Dolores Calero. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto. Lo hacemos el saludo para el jefe allá, Pulido, en Tonalá. Vive este lío y voy a disfrutar la traducción por la... La traducción dice, por la cadena que le truena. Dice Jairo Pérez Merlo. Jairo se encuentra fuera del país y está disfrutando siempre de la transmisión que más le gusta a la gente. Y la plática con Napito. La gente quiere ir a... ¿Qué le digo? Napito, solo en bloque en mi ajido, le digo. Entonces... Eh... Quiero ver. Voy a ver aquí. ¿La ponemos, eh? Espérate, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oye, oye. Oye, oye, oye. José Hernández, bueno, usted me puede estar ayudado hoy que estoy cumpliendo años. Oye. Voy a pensarla porque te dilataste con los camarones y te me fuiste en puro cuento. Así que voy a pensar ese saludo, Napito, ¿oíste? Eso no significa que yo no te quiera. Vos sabés que yo te quiero mucho, Napito, desde chiquito. Pero, este, los camarones me llegaron para otro lado y ni lo vi pasar. ¿Oíste? Bueno, pues. Oye, oye. Ahí se lo voy a conseguir pronto. Dice que, oye, que él me quiere mucho, también dice, oye. También no quiero, no. Ahí se lo voy a conseguir pronto. Cuando comience a jalar para acostar, fíjate. Ahora, si va a haber queque, olvido los camarones. Fíjate qué barato que soy. ¿Vas a traerme queque hoy o lo vas a traer mañana? Sinceramente, sí. Los cueros me vas a mentir porque ahí sí ya me voy a molestar con vos. ¿Oíste? Bueno, pues. Oye, oye. Me dijeron que me iba a traer uno, mi primo. Ahí le aviso. ¿Seré estrella o no seré estrella? Un primo dice que. Ahora me va a decir, no vino mi primo con el queque. ¿En qué estrella este? ¿Tenés piste ahí? ¡Caballada! Dice mi papá que le saluda a Julio Iglesias, a Javier Quintanilla. ¿Cómo no? Julio Iglesias te manda saludos del jefe. Salomón Pulido. Estrella, Napito, me dice aquí. Y un montón de risa me manda aquí Alfonso Espinoza. Doña Johanna Martínez, saludos allá en Chichigalpa. Buena señal nos dice. Muchas gracias a toda esta gente maravillosa que está conectada con nosotros el día de hoy. en el programa que más le gusta a la gente. Hay cinco jugadores que probablemente pueden salir de los Yankees en una limpieza que se va a hacer en los Bombarderos del Bronx a mitad de temporada. Los Yankees de Nueva York abandonaron el sótano de la división y parecen estar empezando a reaccionar. Pero aún así necesitarán hacer algunos movimientos en la temporada MLB. La gerencia del equipo dijo recientemente que siguen evaluando posibles cambios en el mercado de grandes ligas. Aunque no han conseguido concretar alguno. Las necesidades de piezas que les ayuden a dar batalla en lo que resta de campaña puede llevarlos a salir de algunos jugadores que parecen haber perdido su lugar en el club. Como Aaron Hicks y de otros que pueden partir en la agencia libre. El veterano Fidder de 33 años de edad parece condenado a dejar el club. O sea, veterano de 33 años. ¡Oh! Condenado a dejar el club hace tiempo cuando perdió la titularidad debido a su imposibilidad de mejorar sus números con el Madero. La recurrencia de sus lesiones y sus problemas defensivos que han costado partidos a los Yankees. El obstáculo para salir de Hicks ha sido su elevado salario y el hecho de que le quedan todavía dos años más de contrato. Esta semana no jugó por una dolencia en la cadera y tiene promedio de 153 con apenas un jorrón, un doble y cuatro impulsadas y gana un montón de plata. Bueno, pues, sé que va a haber operación limpieza en los bombarderos del Bronx. Hay una oferta que van a hacer los Yankees por Steury Ruiz. Que los atléticos difícilmente la van a rechazar. En su corta carrera como profesional, Steury Ruiz ha pertenecido a cuatro organizaciones en la Grandes Ligas. Si bien solo ha jugado en las mayores con dos de ellas. La pasada temporada de Grandes Ligas llegó a los atléticos de Oakland un cambio a tres bandas. En el que estuvieron involucrados otros siete jugadores, incluyendo a Sean Murphy y William Contreras. Los rumores que apuntan a que Ruiz será protagonista de otra transacción están a la orden del día. Pero no queda claro si Oakland querrá entregar al jugador de 24 años de edad nacido en Azúa, República Dominicana. Pero los Yankees están interesados. Por ello, si los Yankees de Nueva York quieren hacer de Ruiz su hombre para el jardín izquierdo, tendrán que poner, esto coincide con lo que estaba diciendo de Aaron Hicks, tendrán que poner sobre la mesa un hombre interesante de presentar una oferta que el equipo californiano no pueda rechazar. Esa frase me acuerdo de Don Vito Corleone. Le daré una oferta que no podrá rechazar. ¿Lo has visto? Así dice. Pero cree que van a comenzar a rodar la película, le dice el actor, el cantante. Le dicen. No te preocupes, le daré una oferta que no la podrá rechazar. De ahí le mandó un ramo de rosas y le dice Tom Hagen, el consejero, le dice. ¿Y esa rosa? ¿Se la manda su ahijado? Va a ser el protagonista de la película. La oferta, ya se imaginan ustedes la oferta, la cabeza del caballo en la cama. Pero bueno, tres jugadores de los reales de Kansas City que podrían adquirir los Yankees antes de la fecha límite de cambio. Es que todo está girando alrededor de cómo van a armarse los Yankees. Los Yankees siguen siendo noticia, aunque estén en último lugar. Verán, y aparecen unos nombres ahí de la gente de Kansas, de Kansas City. Que no creo que suelte a Salvador, sí. Los Yankees necesitan un hombre para el jardín izquierdo. Y el venezolano Olivares es posiblemente la mejor pieza que pueden ofrecer los reales en este momento. Tiene 27 años de edad, es un pateador derecho que está en su corta campaña en las mayones. Y que empezó en 2023 con algunos problemas ofensivos, pero que ha estado mejorando. Su poder, su línea en 32 juegos es de 237. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa más adelante. Tenemos la segunda pausa. Eduardo Reyes García. Saludos, JJ. Te felicito, muy buen programa. Quiero aprovechar la oportunidad a todos los jugadores del equipo Malicha por ir a otra final más. Nos dice Guayito Reyes. Van a la final entonces, Guayito. No he puesto toda la suerte del mundo. A ver que todo le salga muy bien al equipo de los Malicha. Alfonso Espinosa. Te mando la... Ok, sí, por aquí tenía unas yo que había... No sé si te vas a referir a esa, Alfonso, pero yo tenía unas por acá. Quiero ver si las tengo. Sí, aquí las tengo. Aquí las tengo, que son líderes en anotadas, en cuadrangulares, líderes en Hicks, en dobles y en triples. Todo eso lo tenemos por acá. Voy a hacer la pausa y al regreso le cuento más o menos cómo andan los liderantos. Ya volvemos. Este programa lo patrocina Baterías LTH, mayor poder de arranque. Búscalas en Repuestos Junior. Padres de familia, comunidad educativa, el Colegio Rubén Darío de Chirandega te informa nuestras ofertas educativas en educación inicial, preescolar, primero, segundo y tercer nivel, primaria completa, carreras técnicas con bachillerato integrado, secundaria regular y por encuentro, profesores, convocación, capacidad y dedicación. El Colegio Rubén Darío de Chirandega te ofrece calidad y calidez en nuestra enseñanza. Llámenos al veintitrés cuarenta y uno, veinticuatro cuarenta y cinco. Búsquenos en Facebook, Colegio Rubén Darío de Chirandega. Ya abrió sus puertas en Chirandega, Hotel Girus, cómodas, amplias y confortables habitaciones con televisión, internet, aire acondicionado, abanico, parqueo seguro. Entrada al reparto Los Ángeles con vigilancia las veinticuatro horas del día. Consulte o llámenos al ochenta y cinco veinte, noventa y cinco ochenta y cuatro. Hotel Girus les espera. Parcañita en esta ciudad de Chirandega. Menú a la carta, rones nacionales y cervezas bien frías. Servicio a domicilio al teléfono veintitrés cuarenta cuarenta y siete cero nueve o bien al WhatsApp ochenta y cuatro cincuenta y uno quince once. Nuestra especialidad, gallo pinto con carne, el único original en Nicaragua. Parcañita del rastro municipal, dos cuadras y media al norte en Chinandega. Segurigrafías y bordados Dreis. Impresión en toda prenda de vestir, ahora con servicio de sublimación. Estamos ubicados en dos direcciones, Parque de las Rosas, una cuadra al norte, setenta y cinco varas abajo y Plantel San Miguel, una cuadra abajo, treinta varas al sur. Tenemos más de veinte años de experiencia, Omar Hernández e Irsa María Méndez, propietarios, les esperan. Teléfonos veintitrés cuarenta y uno, diecinueve cuarenta y dos, veintitrés cuarenta, treinta y cinco noventa y ocho y veintitrés cuarenta y uno, cero cuatro setenta y cuatro. Teléfonos veintitrés cuarenta y uno, veinticuatro setenta y tres. El laboratorio clínico, Nuestra Señora de Guadalupe. Creaciones Jet sigue y sigue confeccionando los mejores uniformes en las diferentes disciplinas deportivas. Somos una tradición que se proyecta en nuestra alta calidad y responsabilidad. Ubíquenos de donde fue el Club Edén, dos cuadras abajo. Llámenos al celular ochenta y cuatro setenta y cuatro cincuenta y cinco cero siete con su gerente propietario, Marlon Galeano. Creaciones Jet, orgullosamente chinan de gano con prestigio internacional. Variedades Luisito, costado este de la Basílica, ofreciéndole ropa americana de excelente calidad para damas y caballeros, sábatos deportivos, artículos de todo tipo, celulares, bisutería, cosméticos y gran variedad en accesorios. Encuentre todo lo que necesita en Variedades Luisito. Atendemos ocho de la mañana, seis de la tarde, lunes a sábado, ocho treinta de la mañana, doce del mediodía, los días domingo. Propietaria, Mayela Delgado, visite Variedades Luisito, costado este de la Basílica, en la ciudad del Viejo. Y en Chinandega, frente al BAC. Distribuidora y supermercado selecto del licenciado Bayardo Romero, les brinda la hora. Dos de la tarde, con treinta y siete minutos. El selecto en el Viejo y Chinandega, siempre en constante promoción. Kids Deportivo Kids Deportivo El hombre que más imparable es, ojo con esto, es José Gadea, militar con el equipo que vamos a enfrentar, con Estelín. Anoten el nombre, José Gadea. O sea, si aparece pegando un par de imparables por juego, no sería nada nuevo. Tiene cincuenta y nueve imparables conectados y es el líder en ese departamento. Aparece Álvaro Acevedo también, del Frente Sur con cincuenta y siete. Lenín Aguirre, del equipo de los cafeteros con cincuenta y cinco. Igual que Nolan Cruz de Estelín. Y Sandy Bermúdez de Chontales tiene cincuenta y cuatro imparables. En dobles es... Jader Aplicano. De los gigantes de Celaya Central, con diecisiete. Pero está pegadito con dieciséis. Benjamín Alegría, de los Dantos. Angel Alvarado, también caribeño, tiene catorce. Y tiene trece dobletes el Tigre del Norte. En Juanel Trujillo. Derrick Heber tiene trece. En triples hay dos con siete. Edgar López de Rivas y Aldo Espinosa, de los Dantos. Tienen siete. Con seis está José Gadea, el líder en imparables de Estelín, que tiene uno menos, tiene seis. Cristian Sandoval, que juega con el Boer, tiene cinco. Al igual que Christopher Cerda. Tiene un total de cinco. Esos son los principales líderes ofensivos del Pomares. En carreras anotadas, el líder es, atención, Jan Ridley, tiene cuarenta y seis. Darrell Britton, Darrell Britton, tiene cuarenta y cinco. Anotada, Lenín Aguirre, cuarenta y cuatro. Omar Obregón, cuarenta. Edgar López, treinta y nueve. No aparece O'Glanger por ningún lado. El año pasado O'Glanger peleaba este departamento. Luis Monte Alto, el líder en cuadrangulares, tiene once. Al igual que Jan Ridley, tiene once. Lenín Aguirre tiene diez. De Carazo, Sandy Bermúdez tiene nueve. Y Jonathan Loaiziga, que juega con Matagalpa, tiene siete. Pero los líderes son Luis Monte Alto y Jan Ridley, que tienen once. Lenín Aguirre está con diez vuelas cerca, conectado hasta este momento. Esos son los principales lideratos ofensivos del torneo Germán Pomares-Ordoñez. Hits Deportivo. Hits Deportivo. Dos de la tarde con cuarenta y cinco. ¿Vayan a este reloj? Dos y cuarenta. Dos de la tarde con cuarenta minutos. Ah, vamos bien. Tenemos tiempo, tiempo de sobra. No hay ningún, no hay ningún problema. Aquí tenía otra información yo. Que la hice. Hay una nota siempre de los Yankees que está circulando. Y acusan de tramposo a Aaron Jones tras Conron frente a Toronto. Pero el juez se justifica y Bon fue expulsado. Querían, estaban acusando el primer juego de la serie entre Yankees y Toronto. Fue quizá el más polémico de la jornada de ayer lunes. Ayer lunes 15 de mayo. En ese partido, Aaron Jones lo acusaron de haber hecho trampa antes de conectar su segundo Conron de la noche. Mientras que al manager de los bombarderos, Aaron Broome, lo terminaron expulsando. ¿Verdad? El espigado outfielder, Aaron Jones, de los Yankees de Nueva York, estaba bateando en la octava entrada este lunes por la noche. Cuando Dan Schulman y Buck Martínez, el veterano equipo de transmisión de los Toronto Blue Jays en Sportnex, vieron una rareza en sus monitores. Una vista de cámara desde primer plano mostró los ojos del toletero de los Yankees de Nueva York moviéndose rápidamente hacia la derecha. Sucedió de nuevo un lanzamiento más tarde. ¿Qué es eso? ¿Dónde está mirando? Schulman dijo en la transmisión y lo hizo más de una vez. No jodan esto. Ahí me disculpan el término. Ahí me disculpan, pero, pero, o sea, son norteamericanos, tienen reputación de bueno, pero el término que cabe es el lenguaje que hablamos nosotros. No jodan. ¿Ah? Mira lo que dice. Mira. ¿Qué es eso? ¿Dónde están mirando? Schulman dijo en la transmisión. Y después vino el honrón. ¿Ah? Clase Paz es, sinceramente. Bo Martínez dijo que los movimientos de los ojos de Joe parecían muy, muy inusuales. Y el receptor de MLB agregó que, aunque había visto a los jugadores mirar hacia atrás para robar señales, Joe no podía ver al receptor con la forma en que miraba allí. Ay, jodido. Que Joe que estaba viendo al catcher, que lo que le estaba pidiendo al otro. Eso no es hacer trampa, jodido. Eso no es hacer trampa. Eso es robar seña. ¿Quién dice que no puede robar seña? A ver. Le voy a poner un ejemplo claro. Que lo que dijeron estos dos locutores norteamericanos es puro puré. Dice, cuando Joe golpeó el siguiente lanzamiento del relevista de Toronto, Jay Jackson, para un honrón de 462 pies al Jardín Central, dándole a Ian con una ventaja de 7 a 0, el comentario en el aire provocó una tormenta de especulaciones en línea. Entonces, ¿qué fue? Los teóricos de la conspiración pueden sentirse decepcionados por la simplicidad de la explicación de Joe. Aaron Joe se ha vuelto a ver envuelto en polémica. Esto es porque los comentaristas del juego que los Yankees de Nueva York sostuvieron en contra de los azulejos de Toronto, lo señalaron de presunto robo de seña. Después del encuentro de la jornada de lunes en MLB, el jardinero explicó que fue lo que en realidad sucedió. Los Yankees de Nueva York, dice, aquí está lo de ellos, llegaron a la octava entrada del juego ante los azulejos de Toronto, con una ventaja de 6 carreras a 0. Cuando Aaron Joe tomó su turno al BAT, en el cual levantó sospecha de presunto robo de seña, el juez miró de reojo hacia su dogado y en un principio no se entendía a qué se debía el gesto que hizo, por lo cual los comentaristas del encuentro mencionaron que estaba siendo sospechoso y pusieron sobre la mesa el robo de señas. El capitán dio a conocer que con esas miradas llamó la atención de los demás jugadores del Bronx por los reclamos que le hacían a la autoridad cuando estaban en ventaja por 6 carreras y que espera que eso no vuelva a suceder. Si bien Aaron Joe pudiera haber estado pensando en alfo durante el mencionado turno al BAT, eso no impidió que volviera a volarse la barda de home run para poner a pizarra 7 carreras a 0, en la que se convirtiría en una victoria para los Yankees. Les voy a decir lo siguiente. Ustedes han visto, no aquí, en Grandes Ligas, cuando los catchers piden franco. Piden lanzamiento franco. ¿Vos han visto cuando un catcher pide franco? ¿Por qué crees que pide franco? Que alguien me llame y me diga por qué un catcher con corredores en primera base, por qué un catcher pide un lanzamiento franco. Para ver si me termino de explicar. Está bien puesto el teléfono. Revisalo y chequealo. A ver, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Quintanilla. Sí, yo sé que sos vos. El catcher pide franco por dos cosas. Una, porque mire que le está abriendo mucho y el corredor es rápido. Sabe que se le puede ir, entonces él pide franco. No, dame la razón principal, ¿por qué un catcher pide franco? ¿No me dijiste por qué pide franco un catcher? Hay una razón por la cual un catcher le pide el lanzamiento franco a un pitcher. No sé si me estoy explicando. Dice Eduardo Oribe García. Dice, porque le agarró la... Buenas tardes, ¿aló? ¿Aló? ¿Sí? El catcher pide franco cuando ya le agarró la señal manager de que va para el robo. Aguantame, aguantame. O sea, ¿significa que le robó la seña? Claro. Ah, ¿y eso no es prohibido? No es que le robó la seña, sino que parte de la astucia del juego. Él está pidiendo... Yo primero con el catcher estoy pendiente lo que le está dando para estar aprendiéndome qué es lo que va a mostrar el banner. Y por eso yo dirijo mi cuadro. Por eso, por eso. Él vio la seña que está mandando. Le agarró la seña, le robó la seña. Es correcto. Ah, ¿y es prohibido eso? No, porque yo si no tengo fuerza me pueden tirar una recta 90 y me dicen va una recta al centro y yo no tengo fuerza, no puedo dar con ron. Por eso. No, no. Porque volvió a ir por un lado. Ah, y volvió a ir por otro lado. No. Porque se miraba sospechoso. Esa es la astucia del juego. Esa es la astucia del juego, exactamente. Ese es el término. Gracias, mi estimado. O sea, el mundo picado me dice aquí roba seña. Es que eso es admisible. O sea, yo no logro entender algunas tonterías. No digan tonterías, por favor. Algunas tonterías como esa. Ah, y es que Aaron Young estaba viendo allá de una manera sospechosa. Y pum, pegó el jonrón. Pegó el jonrón al pendejo ese que se vino por ahí. Aló. Es un robo. Es un robo. Correcto. Entonces fuera es prohibido, entonces. En el caso, por ejemplo, cuando están en segunda, el cachorra a lo mejor le está pidiendo cambio. Y ahí tarda más el picheo en llegar. Correcto. Y entonces, mira, que están pidiendo cambio. Agarra terreno y jale. Así es. Y jale. Y aunque no le pida franca, si el cachorra mira que el lanzamiento es rápido, puede salir y se sale. Y estando en segunda, ¿sabe qué pasa? Si el cachorra está pidiendo adentro y está en segunda y cree que tiene la rapidez para llegar a tercera, jala para tercera. Si el bateador es derecho, ¿por qué? Porque se le va a hacer difícil al cachorra tomar con un lanzamiento adentro y tirar ahí nomás a tercera porque está el bateador lo tiene al de izquierda. Es correcto. Todas esas cosas son robo de señas. Tal vez que no es prohibido, tal vez se confunde la gente que yo como corredor estoy en segunda y comienzo a decir el controlador que va por medio de lo que va a decir me va a poner de acuerdo que está aquí de adentro me toco la pierna izquierda la pierna derecha. Ahí sí porque ya está con permitación y alevosía porque ya está viendo el cachorra que va a pedir y comenzarse la seña. Sí. Pero claro, eso no significa que va a pegar o no hay que pegar línea aunque te digan que no va a tener no va a tener puede estar avisado pero primero primero hay que darle a la pelota y segundo tiene que tener el poder para apoyar al honrón son dos elementos que tienen que ahora hay una serie de tonterías que las vengo viendo bueno el reloj ese apure los juegos pues ciertamente los juegos son menos tardados en las grandes ligas y eso de alguna manera pues permite le da más agilidad a los partidos en cierto modo estoy de acuerdo con eso porque hay lanzadores que se bajan del montículo se quitan la gorra le dan una vuelta a todo el montículo se secan el sudor ponen el guante se remarran otra vez el cordón ¿verdad? vuelven ahí agarra un poco el saco de la perrubia la sacuden ¿verdad? se ponen el guante debajo debajo de las axilas agarran la pelota y comienzan a frotarla no fregues si es un pero tener tantos segundos te dilataste pasaste el tiempo bola la primera vámonos sigue paseando bola la segunda ah estás paseando cuatro veces para primera ya estuvo eso te va a permitir te permite agilizar los partidos y en eso si estoy totalmente de acuerdo como en los bateadores después de cada turno Rodríguez el Ibar Rodríguez el puertorriqueño se aflojaba la guanteleta Nomar García Parra perdón Nomar García Parra se agarraba la guanteleta se la sacaba y pasa pasa la bolina le daba aquí y pasa la bolina agarraba no se que cosa hacía swing detrás no fregué y si este el Pocho Rodríguez después de cada lanzamiento se salía de la caja volvía a la caja se persinaba y nos fregué así un show no estoy diciendo que es malo persinarse pero después de cada lanzamiento lo hacía una vez en un vuelo para aclarar esto porque puede quedar en el aire ahí de que dice vota vota que es malo persinarse no respecto a eso cada quien lo puede hacer había una turbulencia y recuerdo que iba una señora ya era la señora al lado y un vuelo de avianca era Managua El Salvador Salvador Los Ángeles y la señora en la turbulencia se puso muy nerviosa ansiosa muy inquieta y entonces la turbulencia era fuerte y entonces me dice usted cree que no se caiga este avión no yo no sé si se va a caer le digo señor yo no sé si se va a caer es la primera vez que había así entonces le digo usted cree en Dios si se puso en manos de él cuando salió si ah pues lleva en manos de él no tenga miedo o sea usted lleva en manos de él ahí es lo que él está ocupado atendiendo a otra gente ahorita Dios se mantiene ocupado 24 7 usted ya le pidió de corazón él ya le escuchó le digo no se preocupe porque si usted le está pidiéndole otra vez aquí ahorita si hija ya no tenés fe no tenés fe como los del barco la barca que se hundían no tenés fe si usted ya le pidió cuando usted ya le pidió ya salió de su casa y le pidió no camine pidiéndole todo el día ya le pidió lo que le iba a pedir él ya lo escuchó y si le concedió el deseo no se olvide agradecer porque lo más fácil es pedir lo más duro es dar y el señor nos da lo que le pedimos y lo menos que podemos hacer es agradecerle entonces el push lo dije después de cada turno era como manía se persinaba adentro adentro mala para olvidar la caja se volvía a persinar buscalo a Iván Rodríguez batiendo el puertorriqueño no estoy diciendo que es malo pero en estos tiempos le habrá sonado la campana el reloj ese que está porque se soltaba la guanteleta volvía a la caja se volvía a persinar pero eso pues son personalidades cada quien tiene su estilo su forma su forma su forma de ser eh John Freddy Irigoyen bendiciones nos dice eh saludos para don Gerardo Barrios desde Ometepe comarca Urbay como no muchas gracias a toda esta gente maravillosa que se conecta con nuestro programa estamos repletos de gratitud con todos ustedes los líderes en las grandes ligas eh hay un pinche que se llama Sonny Gray que está lanzando para 1.39 ah tira para Minnesota para los Twins 1.39 y no aparece ninguno de los caballos exceptuando Jerry Cole que está como número 7 en efectividad con 2.22 ya aparece John Ryan Brian Helder Justin Steele Alex Cout Eduardo Rodríguez todos esos están con 1.57 1.70 1.82 1.94 Joey Ryan 2.16 y Jerry Cole con 2.22 Clayton Kershaw está efectivo está como número 10 el número 10 más efectivo con 2.36 eso eh en ganados aparece este señor que se llama Shane McClaren tiene un total de 7 7 victorias con el uniforme de Tampa ese equipo estaba durísimo y hay un pitcher que es allá donde vive Bimar Falcón en Arizona que se llama Zach Callen este tiene 6 triunfos verdad está de su líder junto con Clayton Kershaw Joey Ryan y Justin Steele Jerry Cole tiene 5 victorias eh otros datos eh Tampa siempre está en el primer lugar eh los Orioles están a 4 y medio los Blue Jays están a 6 y medio los Yankees a 7 y medio y Button volvió al sótano está a 9 ya lo vean que salieron del sótano en la división central los gemelos están en la punta los cardenales los guardianes perdón de Cleveland están a 3 juegos los Tigres están pegaditos a 3 y medio Detroit Medias Blancas a 9 y Royal de Kansas City están en el sótano a 11 y medio mientras tanto Texas en el sector oeste están en primer lugar los Astros están a 3 los Angels a 3 y medio los Marineros a 4 y Atlético a 17 increíble los Bravos están en primer lugar los Marlins están a 6 juegos igual que los Phillies los Megas a 6 y medio y los Nacional a 8 ese equipo de los Megas es carísimo y está en el cuarto lugar los Doyers que son caros los Doyers igual que los Yankees perdón los Doyers están en primer lugar en el sector oeste de la Liga Nacional los Diamond Pack están a 3 que buena campaña está teniendo Horizonte está a 3 juegos Bimar Falcón si hay Serie Mundial a Diego los Padres están a 7 los Gigantes a 8 y medio y los Rockies a 9 no me Serie Mundial no la Serie Mundial es carísima la entrada las Serie Mundiales son carísimas carísimas la central Anabel Soto saludos éxitos siempre nos dice Anabel que nos hace un cafecito pijudito cada vez que pasamos por la casa de los otros me imagino que Miquel que está ahí guardado el de Debon me imagino el Napito no volvió a pitar no dijo nada Napito se perdió que Alfonso Espinoza se partió quería escuchar la conversación que había tenido con Napito con él amigos es hora de retirarnos la hemos tirado el día de hoy muchas gracias a ustedes por sus llamadas por sus comentarios verdad pero hay sus cosas que uno no puede decir sí 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 ah cómo no cómo no cómo no hay cosas que uno las tiene que analizar por ejemplo esa semejante pajarapinta de estos dos locutores que dicen que que fue una mirada sospechosa de Aaron Jobs y después pegó el gonrón jodido hombre si el vapor se trata de eso si voy a estar vendiendo señas esa es otra cosa en esa sí yo no yo me entendé ah vos sos el catcher vos sos el catcher y le estás y le estás y le decís en clave le decís al bateador que va a venir una recta no le decís recta pues le decís otra cosa y ahora ya quedaste con él y le decís que que estás pidiendo recta y que va a venir esquina afuera con recta empuja el pie izquierdo hacia adelante y te va encima el lanzamiento y pega el gonrón por la parte derecha si la golpeas bien eso es vender señas le estás vendiendo como catcher defensor al bateador eso es vender señas eso sí es prohibido pero si vos estás bateando y de repente ustedes saben lo que significa que cuando el pitcher realiza el movimiento y venga el parajón y vos quitás la vista y volvés a ver al catcher para ver que estás pidiendo en lo que vos te volvés a acomodar y volvés a ver para acá ya pasó una de 100 millas ya te pasó esa es viveza del bateador como es viveza del corredor porque Ricky Henderson había un corredor más rápido que Ricky Henderson Vince Coleman al menos lo que yo vi Vince Coleman robó más de 100 bases en grandes ligas incluso Vince Coleman fue el primero no sé si fue no, no fue el primero quiero ver este dato no quiero pecar a ver no quiero equivocarme se llamaba Ron Leffert Ron Leffert ese creo que fue el primero en robar 100 bases en cada en cada en cada liga o él o Vince Coleman no recuerdo ahorita el más rápido que Ricky Henderson pero Ricky Henderson tiene el récord de 130 una temporada y no era más rápido que él era rápido Ricky Henderson el bólido de Oakland le decían pero pero era vivísimo robando seña cuando ese tipo estaba un brinco ya estaba en segunda otro que era vivísimo Maury Wills fue short de los doy aquí yo le patequé la anécdota que me contó Don Pedro Ramos que vive en Estelí cuando tiró con los robos de Cincinnati él tiró con los yanquis y con los rojos y creo que fue con Maury Wills que me dijo que se viró siete veces a primera aquí en el estadio me lo platicó el juego con Cincinnati y se les voy a contar con esto me voy a ir porque se trata de viveza no solamente de rapidez y sé que se viró siete veces a la octava vez tiró al hong y se fue en la octava vez a segunda pero lo sacaron creo que fue con Maury Wills no recuerdo por eso digo que no recuerdo muy bien el nombre pero creo que fue con él y está donde está aquella famosa plática en el dogado después porque dice tiró para jong y me percato con el rabo del ojo que el hombre se fue a segunda soltéme y me tiré al piso ahí en el montículo porque ahí nomás y tomó y sentado tiró a segunda tercerado del inning habían dosado cuando llegué al dogado le preguntó oye como hiciste para sacar a ese tipo le dice tuvo un buen brinco yo mire que tuvo un buen brinco dice que Johnny Bench que es el mejor catcher que yo he visto y me disculpa el resto Benito Santiago Turman Monzo Iván Rodríguez Carlton Fix Lance Parry toditos los catchers que usted me pueda mencionar mi catcher favorito Johnny Bench y entonces le dice que lo vimos jugar pues con los los bicampeones 75 y 76 fueron campeones de serie mundial frente a los Yankees frente a Boston y entonces le dice le dice Johnny Bench en el dogado cuando él le dice que como hizo para sacarlo y le respondió la frase que le hemos platicado varias veces pero si alguien no la ha escuchado la voy a repetir hoy y le dice Johnny Bench a don Pedro Ramos ahí está en el teléfono vayan a preguntarle le dice tú ocúpate de los bateadores que yo me ocupo de los corredores sentado si maestro Johnny Bench amigos nos vamos con esa anécdota muchas gracias por la atención que nos han dispensado verdad diría el maestro Jerez un verdadero placer haber estado con ustedes el día de hoy hoy es 16 de mayo pues preocupense peguen un bloque ya se vio el mayo enero febrero marzo abril mayo quinto mes del año ya llegamos a junio el otro mes medio año peguen un bloque ah la crisis está dura está dura aquí y afuera y en todos lados pero si usted que la cerveza es tan rica ah bueno disfrute si usted cree que la cerveza es tan rica llegue a diciembre con las mismas tablas sin pintar verdad con la misma gotera del invierno desde hace 5 inviernos la misma gotera ahí la misma gotera que se le siga metiendo el agua por aquí verdad siga poniendo el balde cuando esté lloviendo gorre el balde el balde siga poniendo el balde ahí verdad pudiendo comprar la lámina y así pero si está más rica la cerveza repúgele que está sin tranca verdad este si le está cayendo la brisita en la cama ponga el plástico negro para que no le caiga la brisa ahí verdad pudiendo componer arriba a eso me refiero pegar un bloque verdad puede si puede puede no me hable de crisis que después del 2018 más la pandemia que vino crisis como esa la sentimos y la convivimos no solo aquí a nivel mundial pero aquí había pasado una la cuestión del 2018 más la pandemia aquí la vimos socada pero bien socada y duro durísimo yo digo que siempre se puede siempre se puede gracias a Dios y y a los ángeles que manda Dios en su momento eso es así ahora retirarnos ya jonsito mensaje dice que agarre bajada de que no que agarre bajada ya digamos de ya bravo y es que la gente cree que yo agarro bajada cuando que programo algo agarramos bajada de repente cuando sale el tema y es espontáneo no es no es no es fabricado porque cuando agarramos viaje lo más sabroso es que hable el lenguaje del corazón usted habla con el lenguaje del corazón llega cuando está inventando no no se siente cuando usted está inventando algo en el micrófono amigos ahora retirarnos muchas gracias quiero felicitar una vez más a Danilo Rodríguez el manager del equipo de Chirandega me di cuenta que están trabajando fuerte para hacer una buena presentación podrá Danilo que hizo campeón a Chirandega después de 20 años en la pelota mayorada de Chirandega llegar al llevar al título al a Chirandega a nivel nacional ser en león el campeonato nacional podrá Danilo hombre si Danilo Danilo Rodríguez hace campeón al Chirandega en la en la en la liga de primera edición este mes a finales de este mes verdad del 26 en adelante al 1 de junio creo que 2 de junio si Chirandega si Danilo Rodríguez hace campeón a Chirandega y por qué no le llaman a la primera edición para que aprenda más para que vea cómo es el asunto tan joven yo lo veo como un hombre inteligente se hace un buen papel ahí ya te voy a decir yo si es proyecto ya te voy a decir yo si es proyecto doctorate chaparro entonces miren si si Danilo Rodríguez hace un buen trabajo pues que no le inscriban como 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 técnico oficialmente en la liga pero Danilo mira quiere entrarle al aprendizaje a esta vaina aquí porque no es lo mismo la primera edición que la mayoría por donde me la pinten no es lo mismo la profesional que la primera que la primera edición por donde me la pinten no es lo mismo son dos cosas muy diferentes entonces si el hombre tiene vocación tiene interés le gusta está en lo que el porténico de Chirandega para qué para que aprenda para que aprenda más para que conozca más para que conozca más de los secretos del béisbol porque al igual que en la vida en el béisbol nunca se termina de aprender y ya lo dijo el escritor este que mencionaba el otro día ¿cómo se llama el escritor? se me olvida el nombre que escribió más de 20 libros ¿cómo se llama? Fúchiga que fue el primer latino en votar en Cooperstown ¿cómo que se llama? a Danilo le gusta el béisbol esa es su pasión me dice me dice me dice por aquí Alfonso ¿cómo que se llamaba este locustor hombre? este cronista deportivo que cuando le preguntaron a él sobre sobre qué sentía él ser el primero latino por estar en Cooperstown en medio todos los los cabezones ahí que ha escrito tantos y le dice bueno yo solo sé le dice que ha escrito tantos libros en español y tanto en inglés pero no termino de aprender este apasionante deporte que es el béisbol con más de 20 libros no lo termina en Tenterra que le hace humildad pero bueno amigos se los dejo por ahí muchas gracias por la atención que nos han dispensado nos estaremos escuchando ya nos pasamos ¿cuántos minutos nos pasamos? ¿qué hora es? 3 de la tarde con 8 minutos me dábamos cuerda para más rato puedo seguir hablando una media hora más los invito así que vayan a Sopa Las Loras Sopa Las Loras en esta ciudad de Chinandega está de donde fue la morgue dos cuadras hacia el sur ahí está Sopa Las Loras 23.082 seguidores va para arriba de la huaca vamos a llegar a 23.000 y vamos a llegar a los 100 faltan 18 para 23.100 será que cuando termine el pomar estemos los 25.000 Juancito porque yo decía cuando venga la profesional podemos andar con los 25 y andábamos en ese tiempo como en 17.000 creo 17.000 y ahí hemos subido ¿cuánto? ¿crees? 6.000 más rápido y a la aguja si tuviera más de 200.000 seguidores fíjate desde el tiempo que me hizo Omar Romero aquella página y la cerré clase ignorancia la mía no me gusta ese chuchal está con redes sociales y todo son las redes sociales lo reconozco y lo confieso al aire estaba perdido cuando le encabo yo lo reconozco inmediatamente inmediatamente aquí me dice Francisco López me reporto del municipio de Rancho Grande Matagalpa y que viva Matagalpa GPO Francisco López nos escribe saludo Francisco muchas gracias por escucharnos allá cuando esté la transmisión del béisbol compartan la señal este fin de semana vamos con Estelí y veremos cómo le va a William Juárez frente al conjunto que dirige Moisés Flores que es el manager del equipo Juan Bené me dice Alfonso Espinosa ese es el periodista Juan Bené hoy no va a verte va a verte que la soy let's go óyeme 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 mírame que no va a verte más Gracias por ver el video.